Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Bueno, ya estamos aquí junto a Pancho Aravena para conversar sobre un tema que es muy atractivo, porque tiene que ver con enfermedades, sobre todo enfermedades, ¿no es cierto?, o condiciones, no sé cómo llamarlo ya, nuestra invitada nos va a precisar eso, que son cada vez más prevalentes en el mundo y en nuestro país, en la medida en que las personas envejecen y las sociedades además envejecen. Exactamente, y el enfoque que ha adoptado, el que ha trabajado nuestra invitada es, por lo menos a ojos inexpertos como los míos, parece bastante novedoso, bastante original, que tiene que ver con el estudio del impacto y los efectos de la luz LED en el desempeño cognitivo del cerebro. Estamos con la doctora Claudia Jara, investigadora de la Fundación Ciencia y Vida. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, buenas tardes, bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, bienvenida. Cuéntanos, ¿en qué es el origen, digamos, de esta línea de investigación? ¿Por qué llegan ustedes a estudiar particularmente esto? ¿Qué es lo que los lleva a esta pregunta? Bueno, como tú planteas, la terapia de LED, que es el uso de diodos de emisión de luz, es una terapia bastante novedosa, y hay una gran cantidad de estudios donde muestran sus beneficios, pero lamentablemente su mecanismo, ya sea fisiológico o celular, no está del todo claro. Entonces, esa es una pregunta que estaba más bien abierta a poder explicar los efectos beneficiosos de esta terapia LED, que va a variar, como es el uso de diodos de emisión de luz, que son unos dispositivos optoeléctricos que tienen distinta emisión de longitud de onda, por lo tanto, dependiendo de la longitud de onda, va a ser el color de la luz que ellos van a irradiar. Mi investigación se centra en el uso de esta terapia LED, pero de la luz roja, y específicamente de una determinada longitud de onda, que se ha descrito que tiene efectos beneficiosos para el organismo y para las distintas células, y en especial las células del sistema nervioso, que es la célula blanco que me interesa. En esta descripción general que tú hacías al principio, ¿qué es un poco lo que ocurre? Porque llama la atención que con la utilización de luz, y particularmente en ciertas longitudes de onda de la luz, o sea, no cualquier luz en definitiva, se logran esos beneficios. ¿Qué tipo de beneficios se pueden lograr y cosas que estén efectivamente establecidas? Mira, un poco también, parte de mi investigación surge por una colaboración de una investigadora de la Universidad del Paraíso, que es la doctora Débora Buendía, que ella tiene diseñado un casco con estos luz LED, y ella trabajaba ya, había probado el uso de estos dispositivos en adultos, en pacientes con deterioro cognitivo. Entonces, en general, los trabajos que se han descrito en humanos y con este tipo de terapia ven los beneficios. Por ejemplo, que recuperan memoria, tienen mejor estado anímico, pero las evaluaciones son evaluaciones con técnicas neurológicas como clínicas, como estés de memoria. Claro, son observacionales porque no pueden investigarse invasivamente. Claro, claro. Entonces, se ve que es positivo, que tienen beneficios, pero el mecanismo celular que está explicando estos efectos beneficiosos no están del todo claros. Es desconocido. Claro. O sea, hasta hace poco, lo que se pudo comprobar es que se favorece el metabolismo de la célula. Y por ende, ahí también nosotros empezamos a indagar, porque en el laboratorio al cual yo estoy asociada, nosotros estudiamos a las mitocondrias, que son los organelos celulares encargados de muchas funciones en la célula, pero por la más conocida es por la producción de energía. Entonces, eso es un poco uno de los blancos que nosotros determinamos como para el efecto de esta luz. Es decir, ustedes, básicamente, en la búsqueda de la explicación de los efectos, ahí recurren a modelos animales, ¿cierto? Donde sí se puede estudiar más invasivamente, ¿correcto? Y ahí constatan más finamente, por así decirlo, cómo está actuando el efecto de este estímulo en la célula del cerebro, ¿correcto? Exacto. Mi investigación se centró en el uso de un modelo animal, que es cuando estamos en el laboratorio, que es de envejecimiento acelerado. Entonces, que también ayuda un poco a la investigación, a cortar los tiempos de investigación. Estamos hablando de ratones. Sí, ratones. Un modelo animal, ratones. Entonces, normalmente uno... No, 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 no. Pero es que es claro, porque sirve como... es el modelo. Es uno de los mejores modelos, en este caso, para poder estudiar esto. Entonces, claro, normalmente en un modelo animal de ratón hay que esperar dos años para que hablemos netamente de envejecimiento. Este modelo que yo utilicé es un modelo de envejecimiento acelerado, donde ya a los seis meses ya comienza a presentar las señales que nosotros observamos en otros ratones, en el ratón gualterno normal, que se utiliza normalmente en mi investigación. Entonces, esta investigadora... o sea, Débora, la investigadora que está asociada a nuestra laboratoria también, ella me diseñó un dispositivo y creó un dispositivo con las mismas características de este casco para humanos, que es similar a un casco de bicicleta, pero con los leds, pero para ratón. Entonces... Un cajito. Es más bien una cajita donde el ratoncito tenía que meterse para que... Entonces, su tratamiento en pacientes implicaba más o menos 30 minutos con la luz. Eso es, perdón, es... En humano. Esa es exposición directa de la luz. Sí. En la cabeza. En la cabeza. En la cabeza, sí. Es un casco. No es un estímulo visual, digamos. No, no. Es un casco, así similar al de una bicicleta, y que va con las luces led. Entonces, en pacientes, claro, el tratamiento implica media hora. Y este dispositivo adaptado para ratón da un pulso de luz de 125 segundos. Entonces, muy cortito. Entonces, con ese tiempo, yo traté a los animales. Y bueno, después, posterior a este tratamiento, se hicieron las distintas técnicas, tanto para evaluar estudios conductuales, y así poder evaluar la pérdida de memoria o la recuperación de la memoria en este caso, y también después evaluar lo que es el proceso de función mitocondrial. Ya nos vas a explicar con qué se encontraron, ¿no es cierto?, cuál fue justamente esa evaluación. Estamos conversando con la doctora Claudia Jara, investigadora joven de la Fundación Ciencia y Vida. ¿Cuáles fueron esos resultados? Bueno, estos resultados fueron muy novedosos, y principalmente porque este modelo, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos de envejecimiento acelerado, pierde la memoria ya a los seis meses. Yo empecé a tratar animales a los siete meses de edad, y tienen una recuperación en lo que es la memoria espacial, ya que es una memoria que en el envejecimiento normal de un individuo, ¿no es cierto?, se va perdiendo. Es la memoria de ubicación. Entonces, y estos ratones que fueron tratados con esta luz LED, mantienen o recuperan la memoria, en comparación a los no tratados. Y también evaluamos la función mitocondrial, que en general, como les comentaba, que en los últimos estudios se decía que aumentaba el metabolismo de la célula principalmente porque la luz genera aumento de la producción de energía, que es la molécula de ATP, pero también mejoró muchas otras funciones de la mitocondria. Disminuye la producción de especies oxidativas, que en el envejecimiento son sumamente dañinas porque aumentan, ¿no es cierto?, las alteraciones al interior de la célula. Y también mejora función de mantener la homeostasis o el equilibrio del calcio, ya que nosotros normalmente conocemos el calcio como muy importante para la formación de huesos y dientes o para la respuesta muscular, pero el calcio tiene una importancia súper grande en el proceso de sinapsis de la comunicación de las neuronas. Entonces, también la mitocondria tiene un rol con ese ión y también mejora esa función porque en el envejecimiento se ha observado que esta pérdida del equilibrio a nivel del calcio también se ve alterado. Entonces, y fuera de eso, también fuimos a evaluar proteínas que participan en la comunicación neuronal, en la sinapsis, y también encontramos que hay aumento de proteínas que son muy importantes para esta comunicación, que es para la liberación de los neurotransmisores, las señales químicas que permiten que se comuniquen las neuronas. ¿Y estos efectos beneficiosos son permanentes? ¿Se ha podido evaluar eso? Ya, esa es una súper buena pregunta y es una gran pregunta que un poco nos surgió después de terminar un poco este proceso de investigación que fue parte de mi proyecto postdoctoral, porque ¿cómo es este efecto beneficioso? ¿Cuánto dura? Entonces, yo no lo he evaluado, ya, está todavía como en planes ver cuán prolongado puede ser este efecto beneficioso, pero en la literatura hay pocos estudios de esta terapia LED transcranial, que en este caso es directamente a la cabeza, en humanos que indiquen, hay un estudio relativamente nuevo, una corte chiquitita, sí, con otra longitud de onda, por supuesto también, pero más o menos ellos ven que los beneficios en pacientes son entre una y dos semanas post tratamiento, poco. Y por otro lado, también esta terapia de luz LED ha sido igual poco estudiada en el campo de la neurobiología, porque se le ha dado más un tinte cosmético. O sea, yo creo que igual a lo mejor inmediatamente, ¿ustedes cómo asociaron a la terapia LED, a estas máscaras que hay, o esta terapia que, o estos artículos que hay para rejuvenecerla? No lo he usado, no sé, es tu mancho. No, no, ¿sabes lo que yo asociaba? La verdad, lo que me preguntaba es si es que, si es que, porque tú obviamente estabas hablando de, como decías, de una luz con una determinada longitud de onda, ¿cierto? Que no es la luz LED, no sé, esta que tenemos prendida acá arriba, ¿no? Pero bajo el mismo principio, ¿podemos pensar que tal vez la iluminación artificial en la que nos movemos cotidianamente pueda tener algún efecto en nuestro cerebro, positivo o negativo? Es decir, si nuestro cerebro reacciona a un estímulo lumínico, ¿podemos pensar que reacciona a todo estímulo lumínico más allá de la reacción visual, me refiero? Ya, sí y no, ¿por qué? Porque en general, bueno, una de las teorías, ¿no es cierto?, de la fotoestimulación es que los fotones de luz, que son las unidades estructurales de la luz, van a ser absorbidas por cualquier célula de nuestro organismo, ¿ya? Los fotones llegan y son absorbidas por ciertas moléculas en nuestras células, ¿ya? Ahora, para que, y eso va a depender también de la longitud de onda, hay distintas luces, ¿no es cierto?, con determinadas longitudes de onda que tienen características de poder atravesar distintas líneas o capas de la piel. Ya. Entonces, ¿por qué en este caso? Entonces, va de todo el espectro de la luz que hay. Entonces, hay ciertas longitudes de onda que tienen la característica de poder atravesar más capas de la piel. Y en este caso, de esta luz LED y esta longitud de onda, la característica que tiene es que puede atravesar el cuero cabelludo y los huesos del cráneo. Claro. Y llegar hasta parte, ¿no es cierto?, de la corteza. Y en el caso de mi modelo y el dispositivo diseñado para él, llegaba netamente hasta una estructura que es la que nosotros también estamos interesados siempre en estudiar, que es el hipocampo, que es encargado del aprendizaje y de la memoria. Doctora, usted menciona el tema de la utilización de estas luces para efectos cosméticos. ¿Hay evidencia de eso o es...? Sí. ¿Sí? Es que es por lo más conocida que se ha hecho la luz LED y eso la ha llevado a un poco encasillarla, o sea, la terapia LED, encasillarla un poco por el uso cosmético y hacer algo como medio artefactual. Claro. De los mecanismos que en verdad pueden tener, que son bastante beneficiosos. En el caso de... ¿Por qué había yo sacado lo que era la terapia con el uso cosmético? Porque se utiliza más porque este terapia LED ayuda al proceso de cicatrización y de regeneración. Y es un poco los orígenes en que se descubrió esta luz, estos diodos de emisión de luz. Porque se está haciendo investigación para ver como un láser, pero se llegó a esta LED, que es de muy baja intensidad y que en general se estaba estudiando como para un láser para tratar el cáncer. Y lo que observaron los investigadores es que en el modelo en el que estaban trabajando mejoraba más rápido la cicatrización y el crecimiento del pelo, porque estaban generando esas investigaciones. Entonces, ahí surgió un poco eso. Entonces, pero dependiendo, ¿no es cierto?, de la longitud de onda, puede tener ciertos efectos beneficios. Ahora, en cosmética hay más estudios y hay ciertas más técnicas que han evaluado sus beneficios. Pero con la misma pregunta todavía pendiente de saber cuál es el mecanismo, ¿no es cierto?, a través del cual se logran esos beneficios. Claro. Entonces, eh... Y hay hipótesis al respecto, ¿no? En el caso de la cosmética, sí, sí hay. Los que son estudios, o sea, por ejemplo, que hacen estudios en pacientes y también utilizan, ¿no es cierto?, modelos in vitro, ciertas longitudes de onda de la luz roja estimula fibroblastos. Y eso promueve la... y al estimular los fibroblastos fuera de aumentar, ¿no es cierto?, también su función en las mitocondrias ayuda a la producción de proteínas importantes como el colágeno y la elastina. Pero, por eso también depende de los dispositivos y de las longitudes de onda que tengan los dispositivos. Claro. Ahora, ¿qué tan difícil o específico es dar en el caso de tu investigación con esa luz en particular, con esa longitud de onda? Dicho de otra manera, porque pienso, digamos, mucha gente, y sobre todo cuando hablamos de estos temas, mucha gente empieza a preguntar, bueno, ¿qué tan lejos está esto de convertirse en una terapia, no? Sobre todo con lo que citabas de las pruebas que había hecho la otra doctora con el casco en personas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tan lejos estamos de llegar a un escenario como ese, crees tú? Yo creo que estamos cerca, no se está lejos de eso. Hay muchos estudios en pacientes, ¿no es cierto?, donde se utilizan estos tipos de casco. Se utilizan esta longitud de onda, la de 630, que es la que utilizamos nosotros, es una de las más utilizadas y con más beneficios. Y en general, como terapia para recuperación, ya se está usando. Doctora Claudia Jara, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde con nosotros, ella es investigadora de la Fundación Ciencia y Vida. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Pancho, hasta la próxima semana. Nos vemos. Ya viene Carta Notables con Bárbara Espejo, nada personal, con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis, con Arturo Fonten, María José Ollea y Noam Titelman, y Bárbara Espejo y Francisco Aravena, vuelven para Sintonía Crónica, las 20.30 horas. Solo nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más. Chao, chao. Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden. Nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y Duna.cl.